Uca Murcia mantiene el sueño copero tras superar a Movistar Estudiantes por 83 a 70. Los decalcicaris fueron de menos a más para sumar su séptimo triunfo de la temporada. Y es que los colegiales dominaron la primera mitad con el acierto de Juancho Hernán Gómez. Sin embargo los locales volvieron a encontrar en Augusto César Lima su mejor faro. Gran asistencia de Campasso que culmina el brasileño con potencia. Pero los de Diego Campo llegaron al tiempo de descanso con ventaja 35-36 con triples como este de Nicola Provítola. Ante la presencia de un espectador inesperado Jaime Fernández se creció en la segunda mitad siendo mejor de los suyos con 19 de valoración. Sin embargo Uca Murcia encontró el acierto que le faltó en la primera parte con un Carlos Cabezas que anotó hasta 5 triples. Al acierto del malagueño se le sumó un inspirado Vítor Benítez que acabó con 19 puntos y 21 de valoración. Los murcianos dieron un paso hacia adelante en la segunda mitad para mantener sus opciones cooperas. Y se dieron un baño de multitudes antes de la decisiva visita a Telerife. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!